Yo creo que la capital hacía mucho rato que estaba esperando esto y bueno, pudimos cumplir con toda la afición de la capital. Aprisionada por la noche y por mi amor, locura azul, locura azul. ¡Azul es el color del cielo! ¡Azul es el color del mar! ¡Azul es el color que presenta el ancho! ¡Rugelón! ¡Roli por tercera se llevó el tiro! Y el equipo de industriales es el nuevo campeón nacional. ¿Qué es lo que dicen? ¿Cómo le llaman? La especulación de la Habana. Escucha el coro conmigo y canta. La especulación de la Habana. ¿Qué hacen la gente que te regalan? La especulación de la Habana. Una sonrisa por la mañana. La especulación de la Habana. Y después salen a formar lo suyo de madrugada. La especulación de la Habana. ¿Por qué les gusta la salsa? La especulación de la Habana. Un saludo tengan todos amables televidentes, en instantes comenzará el cuarto y quizás último juego entre industriales y Villa Clara. Es probable que hoy exista un nuevo campeón nacional. Ha sido este un torneo formidable y de mucho público. Unos meses antes, exactamente el 15 de diciembre del 2002, en el Calisto García de la Ciudad de los Parques, dos equipos que impactaron en la anterior contienda y que protagonizaron un playoff de leyenda. Seguramente, seguramente recordado por siempre, Olguín y Santi Espíritus. Daban inicio oficialmente a la 42ª serie nacional de béisbol. Ninguno de ellos llegaría esta vez a la post temporada. A partir de ahí se tejería una madeja de 752 juegos, en la cual algunos mostrarían un ascenso notorio. Lamentablemente prosiguió el retroceso en la defensa, pues con un choque menos, se cometieron 39 pifias más para bajar un punto en el promedio de fildeo. Si tenemos en cuenta que alrededor de 980 es el promedio regular en otros béisboles, nos damos cuenta que se hace indispensable un trabajo más profundo en este importantísimo renglón del juego que en tantos éxitos o fracasos incide. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y si en la cuadragésimo primera serie nacional los novatos impactaron y aunque en esta hubo figuras a seguir como el jardinero granmense Jordán Isamón y los lanzadores de la capital Maisel Díaz y Arley Sánchez los veteranos insuflaron vida corazón pasión a esta temporada caballo le dan sabana y tiene tiempo contado y se va por la mañana con su pasito apurado a verse con su potranca que lo tiene embarrascao el potro da tiempo al tiempo porque le sobra la edad caballo viejo no puede perder la flor que le dan porque después de esta vida no hay otra oportunidad y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un logro de mi carrera deportiva, un logro al cual se lo dedico a todas las personas que han tenido que ver con mi rendimiento dentro del vehículo nacional, a todos los aficionados de Ciudad de La Habana que me han apoyado durante muchos años. Individualidades que estremecieron las gradas fueron los tuneros Osmani Urrutia y Joan Carlos Pedroso. El fornido jardinero convirtiéndose en el primer bateador en conquistar por tres ocasiones consecutivas el champion bate por encima de 400, esta vez 421. Sin dudas, un hombre que se ha ganado cual ninguno supuesto en el equipo Cuba. El gigante de Evan, dejando detrás el récord en jorrones paranacionales del Lázaro Junco con 28. Muy contento, ahora sí, creo que más optimista que nunca y con más deseo de seguir adelante. Y con las ideas bien claras que lo que me queda por adelante es luchar, entrenar fuerte y seguir dándole esta felicidad a mi familia, mi pueblo y a todos los que me quieren. Música ¡Te lo dije que esto no tiene lío! ¡Ay, tengo el uno! ¡Ay, tengo el uno! ¡Vaya retrocha mi socio! ¡Oye, voy caminando! ¡Ay, tengo el uno! ¡Yo voy caminando! ¡Ay, tengo el uno! ¡Yo voy caminando! ¡Ay, tengo el uno! ¡Ay, tengo el uno! ¡Camine! Colectivamente sobresalieron las actuaciones del líder indiscutido, de principio a fin de la campaña nacional 2002-2003. Industriales, recordista en victorias con 66 en la etapa clasificatoria y un total de 78 en 103 desafíos. Los Leones remontaron siete lugares en la tabla en relación con el pasado campeonato. El equipo Cienfuegos, con su mejor desempeño histórico en este tipo de estructura, 52 éxitos, el elenco de Granma, 45 victorias y metros, con el debutante Juan Padilla al frente 41, fueron otros destacados. Los alazanes de Carlos Martí avanzaron ocho escaños, mientras los sureños de otro manager de estreno, Narciso Ferrer, ascendían nueve. Visibles retrocesos para los dos equipos que protagonizaron la anterior campaña, al caer Santi Espíritus al noveno y Holguín al décimo. El equipo Cienfuegos El equipo Cienfuegos El 8 de abril daba inicio a la post-temporada de la pelota cubana, correspondiente a la 42ª Serie Nacional de Belén. El equipo Cienfuegos, por vez primera en playoff, rivalizaría con Pinar. El Habana se mediría a industriales, Santiago Villaclara exhibían el tope más parejo y Camagüe Granma cerrarían los enfrentamientos. Sin duda alguna el terreno demostraría que el mejor de los playoff los sostendrían Villaclareños e Indómitos, quienes batallaron sin descanso hasta el quinto desafío, en el cual la experiencia del flemático Norge Luis Vera sería derrotada por la explosiva garra naranja. ¡Anda! Derrota, derrota en dramático partido a uno de los grandes que cae con las botas puestas en pie en recuperar. Y en todo momento me preparé para salir a conectarle y en todo el que estuviera adelante de mí traerlo para hoy. ¿Esperabas algún lanzamiento especial o el que viniera? No, yo fui a batearle el lanzamiento que me tirara por ahí y traté de conectarle a la bola hacia el centro del terreno. Me tiró una recta y pude conectarle hacia la banda derecha. Me parece que después del quinto inning ya estaba preparado allá, me mandó a calentar, estaba decidido a darlo todo en el terreno como los dos juegos. Me sentí más duro que el domingo allá, a pesar que tenía menos días de descanso. Estaba más fuerte y en eso me basé en la recta. Me parece que el equipo en el octavo inning, cuando hizo las dos carreras, me parece que yo dije que allá no se la pudieron llevar. Yo creo que fue un señor jugador de pelota, tanto como se lo merecía la aspisión. Y una vez más se va a demostrar que el equipo de Vaya Clara tenía agarra y no perdía hasta el lado 27. No sin oposición, Granma dejaría en el camino a Camagüey. Equipo que sigue sin convencer a la hora buena. Magnífica faena la de los alazanes, que deben mejorar no obstante su defensa, la concepción técnico-táctica del juego y estabilizar un picheo ganador. Granma clasificado para la semifinal oriental. ¡Yo quiero ir a Bayamo! ¡Pontando el ponche! ¡Caterita no te acuerdes de dormir! ¡Pontando el ponche! ¡O tirá la onda, venga a bailar! ¡Pontando el ponche! ¡Me grita linda, no me dejes con los mamás! ¡Pontando el ponche! ¡Tú no me digas que no sabes gozar! ¡Pontando el ponche! ¡Alta a la compadre! ¡La calle está madura! ¡Aplá! A partir de ahora hay que trazar una nueva estrategia para ver cómo podemos pasar a la etapa final. El picheo no se nos ha puesto viejo prácticamente, como quieres decir. Tenemos piche de muchos nombres, pero ya han pasado su etapa ya. Más bien los que llegan a una cima, ya los que van en decadencia. Hay que hacer un trabajo en la base profunda. Yo me sentí en buenas condiciones. Hacer un picheo sobre el líder en zona mala y la recta ahí en zona. Yo creo que me sentí bastante bien. Pinar tendría también que llegar al quinto choque ante unos crecidos sureños que brindaron un gran regalo a su afición. Adiel Palmas echó el equipo encima para protagonizar un gran playoff, pero si en fuegos no pudo con un Pinar más hecho. El también zurdo Faustino Corrales ganaba el decisivo, conservado para Pedro Luis Lazo. Ahí va Rolling por el campo corto, el torpedero la tiene, se va a acabar el juego, se va a acabar, se acabó. Decídanse si van a tomar guayabita del final. Todo el mundo empezó a comprar guayabita del final. Están vendiendo en la capital guayabita del final. Y al Pinar del Río vas a encontrar guayabita del final. Tienen medalla de oro internacional guayabita del final. Van a vender en el carnaval guayabita del final. Cuántos ustedes a nosotros vamos a un paso importante. Ya que bueno, clasificamos los cuartos de finales y vamos ahora a enfrentar a Industriales. Vamos a darle todo en el terreno y todo el mundo está dispuesto a cualquier cosa. Todo puede pasar. Industriales está bien, pero nosotros estamos bien y hay que pagarse en el terreno. A ver quién gana la serie. Pienso que esta sub-serie con Industriales es una sub-serie bastante fuerte. Ya que el equipo Industrial está bien, se ha mantenido muy bien en toda temporada. Fue el primero en clasificar y a decir verdad es el equipo a derrotar en esta serie nacional. En cuanto a Industriales es un equipo que respeto, un equipo que ha implantado un nuevo riesgo nacional en victoria y esperamos tener una gran lucha con ellos. Industriales, por su parte, no creía en las preferencias de los vaqueros de La Habana. Un surdo, Francis Leigüeno, completaba la labor de dos derechos, Yadel Martí y Jamel Guevara. El boleto a semifinales era para los azules de la capital, quienes superaron a los vaqueros en su propio rodeo. Quien no baila, quien no goza, caballero, es mi Habana. Mi Habana, mi Habana, mi Habana, mi Habana, mi Habana, que linda es mi Habana. Con su malecón y su prado, que hermosa es mi Habana. Sí, yo quiero hablar de mi Habana. Mariana, Luyanó, la víbora, el vedado, Habana vieja y su prado, con su hermoso malecón, sí, respetando a los presentes. Lo digo de corazón, lo de La Habana, mi hermano, no tiene comparación. Y yo me siento acudiente y grito a él. Yo pensé que me iba a ganar entre cero. Me tocaba el sábado, pero yo pensé que el Machado iba a ganar. No fue así, yo me paré para el sábado y gané. El equipo Habana es un equipo Javier Río, un buen equipo, con una buena batería, buenos jugadores y una gran dirección que tiene el equipo Habana. ¿Y qué me dice Rigoberto Blanco? No, realmente primero que nada felicitar a la Rey y a los industriales que realmente esto no es obra de la casualidad. Sabíamos que es un gran equipo. Para mí el equipo más completo del campeonato no fue una cosa osada de La Habana, simplemente un problema de estadística. Con Pina de Río los últimos tres años hemos ganado cuatro, hemos perdido 16, con industriales teníamos 13 y 13. Entonces decidimos tratar de jugar con industriales. Sabíamos que era una cosa muy osada porque industriales, repito, es el equipo más completo que tiene la pelota cubana, pero nosotros pensamos que podíamos jugar con ellos. Se dieron cuatro juegos buenos de play-off. Bueno, sonrieron los industriales, felicidades. Y bueno, les deseo mucha suerte porque realmente las dos provincias habaneras son una y de quedarse que se quede aquí en La Habana el campeonato realmente. Y así, los cuatro mejores conjuntos de la pelota cubana llegaban a los play-off semifinales. Por el este, los aguerridos granmenses no serían presa fácil para un inspirado Villaclara. Nuevamente, el Sandino se convertiría en un manicomio al recibir el 17 de abril del 2003 la semifinal oriental. Y un lanzador hecho coraje, Roidel Enríquez, se encargaría de reportarle a las naranjas explosivas de Víctor su primer éxito. Primera, doble play. Chor, segunda, primera y se acabó el juego. Y trabajé mucho con el primer lanzamiento porque vimos frente a Camagüey que tuvieron mucha productividad el primer lanzamiento. Y mi principal arma, como todos saben, es que hay el rompimiento y ese buen control que tuve con él y pude lograr la victoria así. Un Luis Borroto en noche de gala hizo lo que no pudo hacer Bicho Ondrio de Lino. Derrotar al Indio, Ciro Silvino Licea y Villaclara partía hacia Bayamo con el protejo 2-0 a su favor. Fenomenal la labor del Luis Borroto. 14 ponches le da al equipo de Grenma. Los deja en paro de hito, una carrera sucia y Villaclara. Yo salí a hacer mi trabajo, ya que a salir, a que sea el resultado y salió, fue una victoria que le hace falta al equipo. En el Mártires de Barbados, la fiel afición granmense abarrotó la instalación. A pesar de lo cual, nuevamente Villaclara salía airosa. Esta vez con Vladimir Hernández como vencedor y el barraje ofensivo de largo alcance de Riquinville y Betancourt, Michel Perdomo y York y La Rosa. La tiraza con Fly, la bola se va elevando. Dígale adiós a esa pelota. Con Ron de York y La Rosa por el Rayfield. Esperé el lanzamiento que venía. Me preparé para conectar el lanzamiento que estaba esperando y lo logré. Y por eso pude tener mi resultado. El equipo lo veo con tremenda perspectiva. Yo pienso que llega la final. Por el juego de mañana, tenemos que salir peleando. No nos pueden barrer. Esto tiene que ser una serie apretada. Nosotros tenemos Podemos. Y debemos hacer lo que tenemos que hacer para poder demostrarle al pueblo de Granma que tenemos un equipo que puede responder. Y cuando todo parecía que los alazanes habían perdido brío y serían barridos por las huestes del centro, tomó la lomita un veterano hecho a la altura de su heroica tierra, Misael López, para brindarle a los miles de aficionados que colmaban el mártires de Barbados la alegría del triunfo. Aquí en el Mértiles de Barbados de Bayamo. Primera victoria de Granma. En primer lugar, yo nunca como persona me he dado por vencido que este periodo se iba a acabar así tan pronto. Y hoy salí con dos o tres lesiones que tengo, que dolor y eso, pero siempre salgo con el mayor deseo de jugar a la pelota y dar todo por el béisbol en Granma. Era el quinto juego. Un cerrado marcador de tres carreras por dos a favor de los de casa obligaría al retorno. El abridor Janier González y el matador Miralis Benítez no le fallaron a su delirante afición. La apabullante ventaja de los del centro del país se desvanecía. La caballería de Carlos Martí amenazaba a la infantería de Víctor Mesa. Salimos a tratar de buscar esta victoria a toda costa. Creo que Janier González pichó uno de los mejores juegos de su vida. Es decir, estuvo lanzando con una buena velocidad. Slider le estaba rompiendo muy bien. Aunque se agotó el final y Miralis hizo un relevo magnífico. Creo que esa va a ser la tónica de los juegos que faltan. Nosotros vamos a seguir con el espíritu que hemos tenido hasta ahora luchando, tratando de buscar la victoria a toda costa a ver si se puede emparejar a la Serie A3 y después decidirlo en el séptimo partido. Mi mejor arma del juego fue la recta. Me basé a la recta, a la velocidad, ya que estaba... me sentía bien con ella y tenía buen control. Y el que más difícil me hizo fue Paré. Paré fue el que más difícil me hizo. Me dio... me conectó bien las veces el piché. Sin embargo, todos fueron amagos. No hubo que esperar al séptimo encuentro. Villaclara, nuevamente con Vladimir en el box, una sucia en el octavo, doce conches y su quinto éxito en playoff, récord para la etapa, alcanzaba el éxito que coronaba a su equipo como monarca del oriente beisbolero del país y lo colocaba como contendiente al título nacional. Me parece que yo hice una estrategia de piché hoy. Parecía a la que le traje el primer día, allá en Bayama. Y me dio resultado y me sentía duro, a pesar que tenía cuatro días de cáncer. Fue una gran victoria, el equipo jugó para eso y yo creo que jugamos muy bien y tuvimos la victoria después de dos derrotas. Pero bueno, teníamos tres victorias y yo tenía fe en que el equipo podía tener esta victoria. Un clásico de la pelota cubana, para muchos una final adelantada, quizá la más lógica y atractiva de las finales que hubiera podido tener este campeonato, si la estructura lo permitiera, comenzaba en un coloso del cerro agigantado y repleto de gozo. Una afición azul, bonita, delirante, desbordada con la actuación que hasta ese momento habían protagonizado sus leones azules, respaldó a los chicos del Rey Anglada. Final adelantada que Pinar debía enfrentar sin dos de sus hombres claves en el staff de Picheo, Alain Soler y el bombero mayor, Orestes González. 16 de abril, primer juego. La carta de triunfo azul no podía ser otra. El diestro Yandel Martí, quien no defraudó. Hay un batazo grande, Aljardín central atrás, a lo profundo, Aljardín central, y la voz se flóe, es un ron por el mismo centro del parque. Es cool. Crecido, la votaba dos veces del parque. Le dio un batazo alto, largo, pero el Picheo se va, se va, se va, se va, se fue. Con Pinar Terri hemos tenido malos recuerdos porque en dos veces nos han dejado tendidos en el terreno y hemos perdido. Yo creo que este año el equipo, como se encuentra, podemos desquitarnos todo aquello que Pinar nos ha hecho, aunque yo reconozco que es buen equipo. Pero bueno, este año yo creo que Industriales debe hacer mucho más de los años anteriores. ¡Vamos! La siguiente noche, el latino se convirtió en escenario de un gran espectáculo. Y es que ver pichear a Pedro Luis Lazo en el gran estadio del Cerro es eso, un espectáculo. Y el rascacielo pinareño no defraudó, a pesar de lanzar en exceso 163 envíos. Conquistó así su victoria número 12 frente a los azules en post-temporadas. Lanzamiento de Bonfly a Linfield. Ahí está esperando Yobali. Chirrin Chirrán. Victoria para Pinar del Río. Ocho carreras por cuatro. Se empata la semifinal occidental. Uno a uno. Claves resultaron los jundrones de Onel Rivera y Juan Carlos Linares. Hay un mapazo hacia el mismo derecho, hacia atrás, hacia atrás, ahí en lo profundo la pelota. Fue más allá de la cerca, cuadrangular. Un juego interesantísimo de principio a fin. Pienso que los dos equipos dieron lo mejor de cada jugador para ganar el juego. Y esta vez nos tocó nosotros ganar y pensamos que el playoff debe ir a 6 o 7 jugadores. Satisfecho con haber dividido en el latino. Sí, como no. Nosotros venimos que buscar una victoria. Cuando nos vamos uno y uno a Pinar del Río, ahora hay que luchar allá en la tierra de nosotros. Se queda en Pinar del Río, el playoff regresa al latino. No, se queda, se queda allá, se queda. Y en el San Luis, estas palabras resultarían proféticas. El playoff del occidente se quedaría en Pinar. Un capitán San Luis al que le cabían unas decenas de pinareños más acogía el tercer juego de este playoff. Sin dudas, un partido que resultaba clave. De todo hubo, pues por Pinar, el eterno verdugo azul Lázaro Arturo Castro y el receptor y Osván Imadera la votaron del parque mientras por los giraldillos un Carlos Tavares vestido de jongronero conectaba un cuadrangular decisivo en el quinto sobre las ofertas del abridor Faustino Corrales. Un plazo grande de Tavares entre el Eficenter. Impulso a las tres carreras y ya entraron delante de la del Quintana y Rubi Reyes. Osvet Castillo, crecido en su relevo largo, ganó este neurálgico encuentro. Como tú sabes, había tenido actuaciones malas y en el banco me dieron toda la confianza que hacía falta para mí y para el equipo que me dieron confianza que sabían que yo podía y ahí caminé el juego de pelota. ¿Qué crees de esta victoria? Nuestra victoria importantísima la que nos ponemos arriba y vinimos abajo y el equipo supo sacar la jarra que siempre ha sacado y la ganamos ya. En los hombres hay que tener confianza y más a ese muchacho la otra vez a José le pegaron bueno, ahora le dimos la confianza porque nosotros sabíamos que él podía y él nos trajo hasta aquí y como él nos trajo hasta aquí nosotros le vamos a seguir dando la posibilidad al igual que todos porque todos están luchando y todos se merecen el honor de poder ganar con este equipo. Pero más allá del resultado en este 19 de abril se materializaría uno de los hechos más descoyantes de la pelota cubana en todos los tiempos. El bólido de la capital Enriquito Díaz se robó su base número 600. Para mí significan dedicación entrega que me he entregado mucho al pezbol al pezbol de Cuba al pezbol de la capital y ese es el regalo que yo mismo me doy para seguir luchando en el pezbol. Lleado el pitcher ya tiene señas receptor salió Enriquito Díaz en la Samito Puebla va al tiro a segunda se desliza Enriquito quieto bases robadas para Enriquito Díaz el coleccionista arriba la marca de 600 bases robadas en la pelota cubana primer latinoamericano en lograr esa hazaña deportiva. El cuarto juego entre azules y pativerdes se inclinó bien pronto hacia los primeros que tuvieron en el zurdo Francis Leibueno a su verdugo aunque la jugada clave fue protagonizada por el pimentoso Carlos Tavares quien nuevamente le ahogó la fiesta a Pinar. Amenaza Pinar del Río bases llenas dos a batea Donald Duarte ya tiene señas te llueve que la raga el lanzamiento le tira a Duarte y saca batazo entre rey se te la persigue Carlos Tavares se tira de mano Carlos Tavares se desliza la pelota la tiene en la mano enguantada joya defensiva de Carlos Tavares 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 que nochecita la mente de nosotros es tratar de ganar el juego de mañana y tratar de terminar este playoff aquí en Pinar del Río porque ya tenemos las posibilidades creadas no sé quién será el piche de Pinar del Río pero sí pensamos que si mañana podemos rematar vamos a tener más descanso para nuestro lanzador y empezar el nuevo playoff con nuevos brigos y empezar con el picheo descansado representaba para los azules no sólo ganar la semifinal occidental sino descansar con miras a enfrentar la finalísima mientras para los pativerdes era una cuestión de honor no ser barridos en sus predios y creanme vendieron bien cara su derrota Anglada quería terminar y el octavo lo abrió ya del martín pero se acercaba amenazante Pinar el humo del tabaco parecía asfixiar a las uestes del rey Anglada el marcador 12 a 10 trajo a muchas mentes la inminente sustitución de Yadeli no obstante su mentor confió en él aquí viene le tira a Baja Rolling por tercera base la tiene un auto y segunda en primera y el equipo de industriales está en la final doble play le gana la serie semifinal a Pinar del Río en cinco juegos Pinar del Río es tremendo equipo Yadeli indiscutiblemente yo pienso que era el único equipo que nos podía parar a nosotros en la pelota Fue un playoff muy aguerrido un equipo grande que sabe jugar muy bien al béisbol y yo espero que el campeonato se quede aquí en la zona occidental Por mi parte te diré que voy a seguir como estoy ayudando al equipo y como capitán que sigan el ejemplo que estoy dando en el terreno para que el equipo salga adelante y sea más campeón Sabemos que vamos con un equipo de mucha calidad y con mucha garra como el equipo de Vía Clara y que yo apuesto por mi equipo pero que el terreno no irá la última palabra Y así llegaban a la gran final dos equipos de muy parecidas características mentores vivaces ágiles de mente agresivos cuyas jugadas animan a la afición velocidad puesta en función de la ofensiva bateo de tacto detrás del corredor robos de bases ese juego alegre y vivaz que tanto gusta al cubano así llegaban a la finalísima industriales tras una temporada con récord de 66 éxitos Villa Clara con el mejor conjunto del oriente hizo 56 triunfos en la contienda regular las expectativas estaban creadas pero bien podía avizorar lo que sucedería en el terreno estamos en mercena para ponerla bonita para ponerla como es la banda se va a ver la banda que veré pero que chévere pero que chévere pero que chévere pero que chévere la banda se va a ver la banda que veré tú vas a contribuir tú vas a contribuir tú vas a contribuir para ponerla bella la banda se va a ver la banda chévere matamos las bajas nos fumamos de tabaco y la naranja está llorando bueno víctor falta una hora escasa para que comience el primer juego del playoff ¿quién lo gana? no vida cara nosotros nosotros vamos a acabar con industriales tú dudas no lo dudes que si le vamos a ganar nosotros vamos a salir a luchar y a ganar yo no sé lo que le habrá dicho yo sé que a veces se manifiesta como él pero yo le estaba diciendo hoy que tuviera cuidado porque el Habana quiso jugar con nosotros y perdió Pinal de Río dijo que a lo mejor el playo no regresaba a Habana y perdió así que que tenga cuidado porque a lo mejor a él le puede pasar lo mismo un desconocido equipo villaclareño sin su barra sin su acostumbrado temple completamente anulado a la ofensiva decepcionó a la gran concurrencia reunida en otro congestionado coloso del cerro aquel 29 de abril otro equipo villaclareño decepcionó a sus propios parciales a la afición de toda Cuba Yadel Martí finalizaba su actuación en la temporada con espesa lechada de solo 3 hits pienso que el que da primero a dos veces tiene la oportunidad de salir adelante en un playo que es largo pero que es decisivo y pienso que este juego de hoy es lo más grande que nos puede haber pasado nosotros en el comienzo de un playo por los naranjas cargaba con el revés el primero de los 5 pitchers utilizados por Víctor el zurdo Saidel Beltrán en total el explosivo manager empleó a 18 jugadores en su empeño por lograr el triunfo Enriquito Díaz Bárbaro Cañizares y Joel Galarraga fueron los mejores bateadores del desafío mientras Javier Méndez igualaba un récord al recibir 5 boletos Tampoco esta vez las naranjas explosivas de Víctor hicieron honor a su nombre seguían sin pisar el fondo del latino los artilleros villaclareños el abridor Jamel Guevara sustituido por lesión dio paso a otro inmenso Osvet Castillo quien se encargó de mantener sin horadar la casa azul otra vez Skull la sacaba del parque mientras Javier y Tavares combinaron sus batazos para lograr las 3 anotaciones giraldillas Vladimir Hernández no pudo esta vez exhibir su dramaturgia en el box y fue relevado por un Luis Borroto que lanzó magistralmente aunque el mal ya estaba hecho Bueno y agarrar un buen equipo un equipo batallero hay que estar arriba de todo el tiempo y eso fue lo que hice yo no quiero menos pensar a nadie lo que hice fue estar arriba de ellos y me dio el resultado ¿te cuidaste de todo? de todo el mundo ¿se acaba en Villaclara el pleón? creo que sí una vez que se haya debilitado el picheo de Víctor Mesa ellos para poder clasificar ellos tuvieron que que trabajar mucho y eso es lo que ha llevado al contraste de que no puede estar muy bien el picheo de ellos frente al equipo de nosotros porque el picheo de nosotros se está muy bien repartido Industrial va por la victoria va por el campeonato para eso luchamos y para eso nos entregamos en el terreno y tras el descanso por la fiesta que siempre constituye en nuestra patria la celebración del primero de mayo peloteros técnicos árbitros y prensa tomaron rumbo a la hermosa cuidada y siempre acogedora ciudad de Marta Abreu la benefactora de un pueblo que no deja de recordarla a la tierra del patriota Leóncio Vidal prócer de la guerra independentista a la ciudad que guarda los restos del che y sus compañeros de guerrilla la Santa Clara del tren blindado esa Santa Clara amada por sus pilongos apelativo por el que son conocidos los nacidos en ella El 2 de mayo al Sandino que tan buenos momentos había vivido en los dos anteriores playoff le correspondía recibir a la finalicia esperanzada la afición naranja aguardaba una reacción de sus muchachos pero el Rey León no estaba dispuesto a dejarse acorralar aunque un duelo inicial a cero entre los abridores provocó expectativas entre los parciales naranjas de nuevo Skull y ese relámpago de la antesala que es Rubi Reyes conectaron cuadrangulares decisivos esta victoria nos sirve de mucho porque ya ya lo tenemos que buscar pues existen cuatro jugos tenemos que buscar uno solo nada más y esto a la vano no vea la naranja está podrida tiene corrompido el jugo y aquí estamos con el yugo del dolor en cada herida la tropa azul decidida sigue su carrera loca y si nadie la sofoca verán esta madrugada el león fiero de Anglada con Víctor Mesa en la boca con el playoff 3-0 el cuarto desafío fue sin embargo el mejor de los partidos de la final el zurdo Saidel Beltrán y el diestro Jorge Luis Machado mantuvieron un duelo a ceros hasta que en el sexto un triple de Skull fue suficiente para la diosa Saidel línea buena bola por el rifle viene para la goma Cañizares viene para tercera y está llegando a tercera base la puntilla en el noveno otra vez con Carlos Tabárez de protagonista va atrás el exfielder va atrás va atrás se va se fue de Jotron para el exfil Tabárez parece el puntillazo saca la pelota aquí en el noveno iris para el exfil impulsa tres carreras René Espín cerraría por Industriales Rolly por tercera se le llevó el tiro y el equipo de Industriales es el nuevo campeón nacional es campeón del béisbol cubano en el 2003 sellada quedaba así la victoria azul los leones también habían exprimido la naranja y que no le quepa duda a nadie había ganado el mejor después de siete años de espera Industriales se adueñaba de la corona en la cuadragésimo segunda serie nacional de béisbol un momento grandísimo una emoción muy grande yo creo que la capital hacía mucho rato que estaba esperando esto y bueno pudimos cumplir con toda la afición de la capital quisiera primero que nada dar un saludo a todo el pueblo de La Habana un saludo a mi pueblo de San Miguel que se me está viendo y un saludo y un abrazo a nuestros cinco compatriotas que están presos en el imperio en especial a Gerardo que es fanático de nosotros y se va a poner muy contento con la actuación de nosotros ¿Pantiene Javier Mendes que se retira del béisbol? Sí, sí Julita creo que he cumplido las metas que tenía este año en el béisbol nacional y la hemos cumplido la hemos ganado y estoy muy contento con esto me parece que ya vienen figuras nuevas con mucho brillo con mucha perspectiva y me parece que el equipo va a tener todavía una una gran una gran calidad como pelotero de los muchachos nuevos que están aquí ahora El año pasado cogimos cuarto ahora discutimos campeonato vamos avanzando primer año quinto segundo año que dirigí cuarto y ahora segundo vamos avanzando Industrial muy bien merecen el triunfo yo estoy muy contento José Truffo más que lo dirigió un gran pelotero que es Vicente Anglada y somos compañeros y muy contentos y un saludo a la afición de La Habana por ese gran triunfo y a sus peloteros por su negación ante su juego y se merecen esta victoria que es lo que dicen como le llaman la especulación de La Habana escuche el coro conmigo y canta la especulación de La Habana que esa es la gente que te regala la especulación de La Habana una sonrisa por la jungla del asfalto anda rugiendo un león un indomable un inmenso crecido león azul león que no creyó en rodeos ni en vaqueros en tabacos o en naranjas locura azul amigos se soltó el león para alegría de toda una ciudad nuestra capital la capital de todos los cubanos y se me olvidaba se me olvidaba y se me olvidaba y se me olvidaba y se me olvidaba mano barriga y se me olvidaba y se me olvidaba y se me olvidaba mano de nuevo la especulación de La Habana y yo trago los especuladores la especulación de La Habana y yo trago los especuladores la especulación de La Habana oye un chamaco de cienfuegos que se fue para La Habana y yo traía a La Habana entera la especulación de La Habana repaso eléctrico señor la especulación de La Habana la especulación de La Habana oíse la especulación de La Habana La Habana de La Habana la feculación de La Habana de La Habana de La Habana